Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bueno, Antonio García, gracias por atendernos en principio. No, no, gracias a ustedes por estar acá presente en una linda jornada para el automovilismo y para Viedma. Un poco mentosa nomás, como nos trata el fin de semana, pero contento de poder estar acá y agradecerles también a ustedes. ¿Y cómo venís evaluando este fin de semana para vos? Nos tocó duro, la última parte del año en realidad no encontramos funcionamiento, tuvimos problemas de potencia, cambio de motorista y hoy ya es clara la referencia junto con nuestro compañero de que los autos no están competitivos y bueno, es difícil revertirlo durante un fin de semana. Pero bueno, ¿la expectativa para el año que viene? Y está un cierre de año complicado, o sea, obviamente tema económico y demás, no tenemos nada confirmado, tendremos que ver si los sponsors nos acompañan, en qué equipo, si vamos a seguir acá o un cambio. La verdad que estamos bastante verdes en ese sentido, pero bueno, lógico de la situación que atraviesa el país con una elección de presidenciales por medio. Sí, además en esta inestabilidad también cuesta que todo el mundo se pueda reacomodar, es el día a día prácticamente. Sí, sí, hasta muchas empresas que acompañan al automovilismo, obviamente nadie tiene nada seguro, entonces yo creo que la planificación del año que viene va a ser bastante a las corridas o sobre las fechas. Además una categoría como esta tan competitiva, ¿no? Sí, la clase 3 tiene un nivel de pilotos y de equipos y de espectáculo que la gente aprecia mucho, las carreras por televisión son las que el público dirige por el espectáculo, por eso queremos estar, por toda la gran difusión que tiene y bueno, trabajaremos para poder hacerlo. ¿Y alguna otra categoría futuro? Es complicado, o sea, nosotros por el tema del presupuesto salimos a buscar nuestras publicidades, no tenemos ningún apoyo oficial, entonces hacemos un esfuerzo para estar en Turismo Nacional, obviamente me gustaría hacer escalera TC o lo que sea, pero con todo el esfuerzo podemos estar acá, trabajamos, ojalá en un futuro con buen apoyo podamos hacer otro paso en el automovilismo argentino. ¿Más allá de todo esto ha sido positivo el año? Sí, fue regular, tuvimos altibajo, pudimos liderar carreras, ganar series, se nos ha acabado la final, hemos sido protagonistas, nos faltó, como te digo, un poco al cierre de año, que te deja el sabor amargo por ahí de no terminar como uno espera, pero siempre poder estar y ser protagonista es positivo. Gracias por atender, José. Bueno, gracias a ustedes por estar acá en Viedma y a la gente que me acompaña, los sponsors, y bueno, a la gente que acompaña al Turismo Nacional. Gracias nuevamente. Gracias.